UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Ya voy cantando, mi burrito va tratando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. I lo que me ven. Con mi burrito sabonero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati y de Kelly. Frente a ellas, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es 13 de diciembre de 2022. José Barrino, quien es el coordinador nacional del Proyecto Venezuela, es nuestro invitado hoy. Va a estar sentado allí. Vamos a conversar con él. Pero antes les quiero decir que la historia nos cuenta lo siguiente. Hoy con Vinicio Romero Martínez. Nos dice que un día como hoy, en 1842, llegan a la Guayra los restos mortales de Simón Bolívar a bordo de la Goleta Constitución para ser depositados días más tarde en la Capilla de la Trinidad en la Catedral de Caracas. Y al escoger a Santa Lucía como su santa patrona, Ciudad Ojeda celebra como día de su fundación el 13 de diciembre de 1939. Un día como hoy, muere Juan Besson Maracaibo, insigne periodista y historiador zuliano. Juan Besson había nacido en la mismísima ciudad en enero de 1881. Su obra Historia del Estado Zubia de cinco tomos es referencia obligatoria para investigadores y estudiantes. Y veamos el santoral para hoy, 13, 13 de diciembre de 2022. Hoy es día de Lucía, Otilia y Orestes. Orestes Miñoso, Otilia Lugo, Lucía. Buenos días a la doctora Lucía con Galvez. ¿Cómo está usted, doctora? ¿Mi saludo y mi respeto? Sí, señor. Y, por supuesto, vamos a ir con nuestros patrocinantes. Kelly Ernesto, adelante con ellos. Inter recibe a los clientes de Movistar TV para que sigan disfrutando del servicio de TV por suscripción a través de Inter Televisión Satelital. No necesitas cambiar tus decodificadores ni antena. Ingresa en inter.com. Ve Movistar TV y obtén tu número de cliente. Inter actualiza tus datos y selecciona el plan de programación que prefieras, pagarás tu misma mensualidad hasta el final del periodo de transición que será hasta diciembre de este año. Al seleccionar uno de sus planes, recibirás dos meses sin costo el canal premium exclusivo de Inter BIM Sport con lo mejor del béisbol profesional. Inter está para ti. Para consultar, escríbeles vía WhatsApp al 041200 Inter. Pijamar, 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 Pijamar Suite en Santa Irene, el Pijamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz en la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando, y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Broquisú, son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, para trabajar la jardinería, y la mejor atención del equipo, de Arturito Carrero Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí, en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida, el periodista, allí tienes a Broquisú, deja de estar llevando, agüitas perfumadas para la casa, no, 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 no señor, tenemos ofertas especiales, en Broquisú, diga que va de mi parte, tenemos descuentos, en esta oportunidad de Broquisú, no, no te engañamos, no señor, en Broquisú, lo mejor. A ti te gusta el karate, a mí me gusta el karate, y a tu hijo también le gusta, que estás esperando, para inscribirlo, en el dojo Mizucan, ubicado allí, en el unicentro Plaza, en la avenida Jacinto Lara, allí está el dojo Mizucan, con el sensei Simón J. Petit, y el maestro Chony Aguilar, eso es disciplina, eso es respeto, dojo Mizucan, avenida Jacinto Lara, de Punto Fijo, contáctalo. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había dentro, se salieron, la pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía, se prendió en fuego, un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas, se le fundieron, sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono, tiene algún remedio, en Pixel, no nos sorprende tu historia, visítanos, y disfruta del servicio técnico, más rápido, de toda la ciudad, su teléfono ha quedado, como el nuevo, Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza, Ah, claro que sí, Pixel, vamos a Pixel, a comprar el celular, perdón, esa gripe, te queda siempre, alguito por ahí en la garganta, se atraviesa, pero allí vamos señores, lo estaban invitando para Pixel, allá está Douglas, y está por supuesto, el cafetín, allí, allí, en el Unicentro Plaza, al lado de Pixel, se puede tomarse un café, comerse una empanada, también degustar un rico y sabroso sándwich, también si usted quiere practicar karate, ahí está mi hijo, el sensei Simon J. Petit, podemos ir hasta allá, en el Unicentro Plaza, vamos a buscar, lo que es, saludo para el Torito, por cierto, una ganancia por allí, a nivel nacional, en un campeonato, por ahí tenemos la información, que nos pasó el Torito, vamos a ver, el Universal, Comenzamos, el Presidente Maduro, invita a los venezolanos, a derrotar el dólar, criminal, Venezuela y Colombia, se preparan, para la reapertura total, de la frontera en enero, gobierno de Perú, envió al Congreso, proyecto, de adelanto de elecciones, para abril del 2024, ELN y Colombia, cierran ronda de negociación, con liberaciones, pero sin alto al fuego, Keidomar Vallenilla, se convirtió, en campeón mundial, en levantamiento de pesas, gobierno de Perú, envió pues, al Congreso, el proyecto de adelanto, de elecciones, para abril de 2024, autoridades de Perú, recuperaron el control, del aeropuerto, de Arequipa, vicepresidenta, Rodríguez y embajador, de Países Bajos, evalúan reabrir fronteras, con Islas del Caribe, presidente Nicolás Maduro, felicitó al gobierno, de Colombia, tras culminar, primera fase del diálogo, con el ELN, pese a que no, hay cese al fuego, 2001, online, presidente Maduro, denuncia perturbación, con el dólar paralelo, desde Miami, lo anunció, la noche de este lunes, 12 de diciembre, mueren, 16 personas en Bogotá, tras ingerir licor adulterado, con metanol, Maduro, a Colombia, y al ELN, el pueblo venezolano, estará siempre a la orden, para la paz, el dólar Katia, sigue campante, en 18 bolos, Delsi Rodríguez, estos son los pasos, para reabrir la frontera, con el mar Caribe, y Países Bajos, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, que tiene, Meridiano, Meridiano, está, pues, lo que es el roster, el roster, de 50 peloteros, de Omar López, para el Clásico Mundial, de Béisbol, juegos, este 13 de diciembre, bueno, y, fue cambiado, a los cerveceros, Emilio Bocchi, William Contreras, después de los bravos, Wilfredo Tovar, y Carlos Rivero, protagonizan cambio, en la liga mexicana, el roster de 50, puede ser modificable, dice Luis Blasini, Rafael Dudamel, podría tener, una segunda etapa, en Colombia, y hoy, a las 3 de la tarde, Argentina, Croacia, vamos a buscar, nuevo día, aquí, su página web, a ver, dice, medidas de Maduro, lo que hará, para defender el dólar, Banco Central, salud, y paz, peticiones, a la morenita, del carrizal, punto fijo, precios máximo, y reales, no coinciden, estaciones subsidiadas, tienen gasolina, meten lupa, al pasaje, en los taques, surten gasolineras, en punto fijo, y fluyen, las colas, de verdad, que ahorita, la cola, ahí, en Brisen, no estaba, tan, tan larga, eso sí, no han comenzado, a surtir, lo que quiere decir, que, no se sabe, si va a llegar, entonces, la gasolina, allí, en la estación, que acabamos de ver, que es la del Brisas, cuando pasamos, hace algunos minutos, Ángel Barreno, coordinador nacional, de Proyecto Venezuela, es nuestro invitado, en el día, de hoy, vamos a ir, un momentico, a publicidad, y ya regresamos, con más, en desayuno, de noticias, vamos y venimos, campana 2, asómate a esa ventana, porque están haciendo Dios, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, Inicio del Espacio Publicitario, Nails by Lucy PF, la mejor opción, para lucir, como una reina, tenemos, el mejor servicio, en manicura y pedicura, sistemas acrílicos, con reconstrucción, de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina, y mucho más, contamos, con un servicio de calidad, al mejor precio, y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio, agenda tu cita, a través del, 0414, 652, 2718, o llama al, 0412, 145, 6498, Nails by Lucy PF, la opción ideal, para lucir, como una reina, llegó, exquisiteces, a la IFAR, para navidad, ofrece, las tradicionales, hallacas, en pasapalos, pequeños, pisita, pastelitos, y ricas tortas, dulces, variados, y si lo prefiere, para llevar, también, se la ofrecemos, la merienda, escolar, para su niño, también, la tenemos, síguenos, arroba, exquisiteces, a la IFAR, en las virtudes, el minimarket, para toda la familia, es minimarket, mirasol, de todo y para todos, frente a EPA, encontrarás, la mejor variedad, en artículos, para el hogar, limpieza, víveres, productos importados, a los mejores precios, y una atención, inigualable, de todo y para todos, en minimarket, mirasol, con el mejor, y más cómodo, estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte, minimarket, mirasol, frente a EPA, de todo y para todos, síguenos en Instagram, y disfruta de nuestros beneficios, arroba, mirasoles, minimarket, ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán, es compartir en familia, trabajar con deleite, Mirasol Restaurán, es servicio, pero sobre todo, Mirasol Restaurán, es buen gusto, tu computadora, y teléfono celular, son máquinas inteligentes, lo que ocurre, es que no tienes internet, llegó la solución, para tu empresa, internet inalámbrico, confiable, rápido, y seguro, no sufras más, confía en, Besser Solutions, la empresa proveedora de internet, más grande de Falcón, contáctanos, al 0414, 641, 4634, y vuelve a vivir, en el siglo XXI, 0414, 641, 4634, fin del espacio publicitario, seguimos, seguimos con, desayuno de noticias, seguimos en, desayuno de noticias, Gracias, Ángel Barreno, de Proyecto Venezuela, coordinador a nivel nacional, es nuestro invitado en el día de hoy. Creo que es el último político que vamos a entrevistar antes de irnos de vacaciones, por si acaso, ¿no? Por si acaso, porque el resto ha sido, son cantantes, son músicos. Entonces, mañana, por ejemplo, en su regreso a Venezuela, Carlos Díaz, de Juventud Salsera, van a estar aquí. Niños Cantores aseguraron para el viernes. Así que, ahí estamos. Nos escriben y dicen, buenos días, ya los habitantes de la calle Progreso, con Talavera y Girardot, le hicimos la cuarta al niño para ver si nos iluminan las calles antes de que termine el año, si quedan lámparas de las 1.500 que dio el alcalde que tenía para el centro de Punto Fijo. La Girardot con Talavera, eso está horrible. Y la otra calle, no recuerdo ahorita cómo se llama, eso es puro hueco, chicos. No hay manera de pasar allí. Saludo para Marco Caña, nos escribe el intercesor. Jairo Guerrero también se comunica con nosotros. Saludo para él. Yamilet Teis también. Vaya un saludo para Yamilet. En el día de hoy. Rafael Peroso. También. Por favor. Esto les dice que mañana es día del trabajador petrolero. Felicitaciones. La abogada Rosa Manaure. Saludos para ella. Para Rosa Manaure. Siempre pendiente de desayuno de noticias. Al igual que José Luis Reyes. Iván Salas nos escribe también, nos envía los titulares. Hoy es martes 13, comienza la semifinal en Catar. Y de que vuelan, vuelan. Crisis en Perú. Tomaron el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más importante del país. Pero ya fue liberado, por cierto. La presidenta Dina Boulogarte declaró el estado de emergencia en las regiones. Nuevos choques entre soldados de India y China en la frontera dejó varios heridos. El ejército indio afirmó que tropas chinas cruzaron la línea divisoria. Una intrusión que fue respondida de forma decidida y desencadenó un enfrentamiento. Mi familia es feliz mintiendo para proteger a mi hermano. La explosión declaró en el príncipe Harry contra William. Teorías conspirativas. Nostalgia del imperio de armas. Un príncipe está en el centro de la trama golpista en Alemania. Estados Unidos anunció un importante avance científico en energía de fusión nuclear. Quiero hablar del viaje de regreso de Britney tras su liberación en Rusia. Corea del Sur aprobó un paquete de leyes que hará más jóvenes a todos sus ciudadanos. Eso es, por supuesto, más jóvenes legalmente, no naturalmente con esa ley. Primarias opositoras podrían ser el 25 de junio. Es el primer titular de Nuevo Día. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos con nuestros patrocinantes y ya venimos con más. Hoy, martes 13. Ya venimos. Inter, Inter recibe a los clientes de Movistar TV para que sigan disfrutando del servicio de TV por suscripción a través de Inter Televisión Satellital. No necesitas cambiar tus decodificadores ni antena. Ingresa en inter.com. Ve Movistar TV y obtén tu número de cliente Inter. Actualiza tus datos y selecciona el plan de programación que prefieras. Pagarás tu misma mensualidad hasta el final del periodo de transición que será hasta diciembre de este año. Al seleccionar uno de sus planes recibirás dos meses sin costo el canal premium exclusivo de Inter BIM Sport con lo mejor del béisbol profesional. Inter está para ti. Y para consultar, escríbeles vía WhatsApp al 041200 Inter. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos. Mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentas de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre comercio, Aris Mendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia. Ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoselina y los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre comercio, y Aris Mendi, de punto fijo. Vista óptica Díaz. Baróquisú. ¿Qué es Baróquisú? Son productos químicos, servicios y suministros. Productos de limpieza, de aseo personal. Artículos de ferretería, venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas. Sí, señor. Para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo. De Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú. No, no, te engañamos. No, señor. En Proquisú. Lo mejor. A ti te gusta el karate. A mí me gusta el karate. Y a tu hijo también le gusta. ¿Qué estás esperando? Para inscribirlo en el dojo Mizucan. Ubicado allí en el unicentro Plaza. En la avenida Jacinto Lara. Allí está el dojo Mizucan. Con el sensei Simón J. Petit. Y el maestro Johnny Aguilar. Eso es disciplina. Eso es respeto. Dojo Mizucan. Avenida Jacinto Lara. De Punto Fijo. Contáctalo. Se cayó mi celular. Lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió. La pila se le perdió. Y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó. Y así fue que se apagó. Pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor. Pero diga, por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido. De toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. El chiquirritín, chiquirriquitín, mentidito entre pajas. Ay, el chiquirritín, chiquirriquitín, queridí, queridito del alma. Y señor Pixel, vámonos a Pixel a cambiar el celular y también, por supuesto, a repararlo o a ponerle el protector que usted requiera. Ahí está Douglas, esperándole en el Unicentro Plaza. ¿Quiere tomarse un buen café? Ese es un buen lugar para hacerlo. No importa que se vaya la luz. Ahí hay planta eléctrica en el Unicentro Plaza. Si quieres practicar karate, ahí está mi hijo, el sensei Simón J. Petit, en el dojo Nizukan. Vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando, ustedes y nosotros, tal como lo hemos venido anunciando, con el Coordinador Nacional de Proyecto Venezuela, Ángel Barreno. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta, al mayor y al detalle, de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias en el segmento de entrevistas. Nos acompaña Ángel Barreno. Ángel Barreno es el coordinador nacional o secretario general, ¿no? Secretario general. Sí, señor, de Proyecto Venezuela. Por más, o para más seña, Martín Hurtado, es de Machoruca. Sí, señor, el hombre... De donde son los cantantes. De donde son los cantantes, Martín. Futura capital de Venezuela. Claro que sí, pero está ejerciendo, pues, funciones a nivel nacional con el Partido Proyecto Venezuela. Buenos días, bienvenido. Gracias, gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad carabueña, que es mi patria chica, donde nací yo hace muchos años. Sí, y es importante... Carabueña no, falconiana, perdón. Sí, bueno, yo lo había dejado pasar para que más nadie se diera cuenta. Sí, 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 sí. Mira, es importante, leía el anuncio de las primarias, que si son en el primer trimestre del 2023, que si es en junio. Hay una serie de anuncios que se han hecho, pues, en relación a las primarias, Diosdado Cabello, por allí habla de adelantar, de todo ese tipo de cosas, y hay un estira y encoge. ¿Cómo anda Proyecto Venezuela, en ese sentido, la preparación para que no los agarren descuidados? Pues, pues, comencemos por allí. Sí, es cierto. Nosotros somos fieles creyentes de la organización. Yo soy, aparte del secretario general, soy el secretario nacional de organización, ese es mi cargo original, porque yo toda la vida me he manejado en la parte organizativa. Y siempre le he dicho a la gente, a nuestra gente, que la organización es la piedra angular de un partido político, porque es la que consigue la gente y reparte hacia las demás unidades, gente, la parte electoral, la parte de activismo, etc. Nosotros nos estamos organizando, y por eso es que estoy yo aquí en el Estado Falcón, yo estoy culminando una gira que empezó con la diputada de Yelix Saray, la diputada de la Asamblea Nacional, y que por razones familiares tuvo que viajar, entonces yo la estoy terminando. Vengo ya del Estado Zulia, estuve en el Estado Apure, ahora estoy en Falcón y me quedé a Huarico para culminar la gira. Es una gira organizativa, ayudando a la gente a ver lo que se tiene, ayudando a averiguar en qué podemos ayudar a los coordinadores regionales, que en el caso de Falcón es Carlos Lucero, que está con nosotras acá, ¿verdad?, acompañándome, y la idea era ver en qué lo podemos ayudar para mejorar la organización del partido. Y para llegar a las primarias con una organización tal que ayude a conseguir el objetivo que queremos todos, que es tener un candidato único e ir a unas elecciones donde tengamos la mayor oportunidad de recuperar la democracia para este país. ¿Hay ya algunos nombres por proyecto Venezuela o simplemente ustedes van a las primarias a elegir un candidato, no importa de donde sea? Y nosotros tenemos dos nombres, nosotros tenemos, y yo siempre he dicho que tenemos los mejores nombres, tenemos a Enrique Sala Romer y tenemos a Enrique Fernando Sala, que tienen como background la mejor gestión de gobierno regional alguno que haya tenido este país, pero están fuera por condiciones del régimen que estamos viviendo y que los obliga a estar afuera. Entonces no sabemos si los podemos inscribir, si podemos inscribir a alguno de ellos, yo votaría por inscribirlo. Pero si no, y se lo dije al equipo del proyecto Venezuela ayer que nos reunimos, si no nosotros vamos a apoyar al candidato que salga elegido y vamos a apoyar a alguno, de repente apoyamos a alguno, no te sabría decir en este momento, pero lo que siempre le he dicho a la gente es, nuestro candidato es Venezuela. Nosotros creemos en la unidad superior, la unidad por Venezuela. Es importante que eso se sienta desde adentro porque los fracasos están asignados por posiciones individualistas, por no pensar en la gente, por no pensar en lo que es, exactamente, en el país. ¿Qué hay que hacer entonces para llegar lo más sano posible a las elecciones primarias? ¿Qué se debe hacer? Sí, yo, los jefes de partidos, hay una plataforma unitaria, una plataforma que incluye los 10 partidos principales de Venezuela, donde está el proyecto Venezuela y donde tienen todas las mismas fortalezas. Ya no hay 4 partidos que dominen, sino hay 10 partidos que se reparten el poder en Venezuela, como debe ser, y que incluyen la mayoría de los venezolanos. Ellos se están poniendo de acuerdo para elegir la mejor persona que nos pueda asegurar el triunfo en unas elecciones próximas generales por la presidencia de este país. Entonces, nosotros estamos colaborando en eso, estamos trabajando en Caracas en eso. Esperemos que haya humo blanco y que podamos elegir, se pueda salir elegido la mejor persona que pueda representar los intereses de todos los venezolanos. Y el contacto con las bases, el contacto con la gente que está fuera de la capital, que también ha sido queja durante algún tiempo, ¿no? Las decisiones se toman en Caracas si no se mira a las regiones o no se toman en cuenta los liderazgos regionales. ¿Cómo están ustedes en cuanto a eso que tú mencionabas hace ratico, en la organización? Sí. ¿Eso fue una parte de esa? Sí, sí, sí. Nosotros somos fieles creyentes en la descentralización. Y nosotros en el gobierno de Enriquezala Romer, el primero y el segundo gobierno de Enriquezala Romer en Carabobo, él fue el que avanzó más en este sentido, en la descentralización. Nosotros estamos de acuerdo, por eso te digo, nosotros tenemos coordinadores regionales, lo que hacemos desde Carabobo, que es nuestro búnker, lo que hacemos es ayudar a los coordinadores regionales en lo que puedan ellos hacer para una mejor gestión en sus estados. Pero ellos son los responsables de los estados. Nosotros lo que hacemos es que desde arriba los ayudamos. Y podemos, en el momento electoral, ellos son los que van a decir quiénes son las personas, las mejores personas que pueden llegar en un momento determinado a tener alguna aspiración política por el partido. Nosotros en eso, en la descentralización en nuestro norte. Y estamos totalmente de acuerdo en que nosotros, aquí lamentablemente a nivel gubernamental se retrocedió muchísimo en este régimen, en este gobierno. Pero eso es uno de los puntos que nosotros tenemos porque para un futuro gobierno democrático, recuperar la descentralización para que no haya ese centralismo que desde Caracas se mande a hacer todo hacia las regiones. Las regiones tienen que ser independientes. Y es la gente de cada región que conoce a sus líderes. Por supuesto. Lo reconoce porque creo que entre los peores errores que se han cometido en los últimos años por parte de la oposición está ese, de a veces colocar desde Caracas una cuota de tal partido a alguien que no lo conoce nadie o a alguien que no tiene pues ningún arraigo y allí se garantiza el triunfo del gobierno. Porque el gobierno sí va a sacar a su gente a votar. Eso también hay que tenerlo claro. Chavistas siguen existiendo en este país. Y la maquinaria del PSV también existe, no se puede ignorar. Estando claro en todo eso de que son un podrido. Y que hay que buscar la manera para derrotarlo de la forma más inteligente. Claro, yo le decía ayer a la gente que el PSV ahorita tiene un máximo de un 15%, pero es un 15% duro, un 15% que va a votar. Si nosotros no vamos a votar, ese 15% se convierte en un 60% y ya terminan ganando la elección. Nosotros en el momento que salimos a votar, que la oposición sale a votar, el PSV no tiene ningún tipo de oportunidad de ganar. ¿Cómo hacer para que la gente vuelva a creer? Porque la gente está decepcionada no solo del gobierno, también de las cosas que se han cometido, que los errores que ha cometido, valga la repetición, la oposición, ¿no? Mira, nosotros que viajamos por el país, recogemos que lo que la gente nos pide es unidad. La gente nos pide, mira, elija un candidato único que nos represente y nosotros salimos a votar. Eso es lo único que pide la gente. La gente está clara y eso es mentira de que la gente no quiere votar. La gente quiere votar, pero lo que quiere ver en la oposición es la unidad. No quiere ver esa dispersión de votos, esa cantidad de candidatos, que entonces lo que hacen es que se dispersan el voto para que siga ganando el chavismo, o el PSV en este caso. Entonces la gente lo que pide es unidad. Hacia eso es que vamos. Si nosotros logramos un candidato único que represente los intereses del venezolano, estén por seguro que la gente va a salir a votar. Que la gente le provoque salir a votar. Claro, es la única forma. Que le motive. Sí, por supuesto. Y en eso estamos, en eso estamos y lo vamos a lograr si Dios quiere. Exacto. Estamos conversando con Ángel Barreno, secretario general de Proyecto Venezuela a nivel nacional. La coordinación aquí en el estado de Falcón es Carlos Lucero, quien está en la coordinación regional y está pues de gira. O sea, ¿qué otro estado te toca de aquí? Voy al estado Huarico. Estamos coordinando a ver la fecha para ir al estado Huarico y termina ya ahí la gira nacional. Para retomarla el año que viene, si Dios quiere. Exacto. De acuerdo con, bueno, es que el año que viene ya está aquí. No se dice ya. Ya el 2023 lo tenemos encima. Vamos a ir un momentico pues a publicidad y ya regresamos en esta conversación, esta entrevista en el día de hoy con Ángel Barreno de Proyecto Venezuela. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. En la avenida intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol. Frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Me estoy comunicando por aquí por el intercomunicador con Kelly. Esto es Desayuno de Noticias, conversando entonces con el paisano, Ángel Barreno. Él es de Proyecto Venezuela y estamos ya pues, ya ha pasado el tema de las primarias. La situación país, el dólar, para nadie es un secreto lo que ha sucedido con el dólar en las últimas semanas y para nadie es un secreto, que todo lo que el venezolano gana se vuelve sal y agua. Eso es increíble que un paquete de harina estaba en 12 bolívares y ya se montó sobre los 18, 18 bolívares. Y estoy hablando de la tan conocida pan, pues, la harina precocida, por dar el ejemplo más claro del asunto y ni hablar de las medicinas, que cuando ya uno pasa a cierta edad, la pensión tiene que repartirla o comes o compras medicina. Entonces, esa es una realidad que está allí y de la que todos los partidos políticos y todos los que están, pues, en la oposición y el gobierno también debería montarse en esa tarea es estar claro de lo que está pasando en el país. Porque uno de los errores de las políticas del gobierno es no hacer políticas para que la inflación disminuya y que haya, pues, producción. Y los errores de la oposición tienen que ver con no ponerse en el lugar, muchos errores de algunos dentro de la oposición, es no ponerse en el lugar del que anda a pie, del que tiene que montarse en una buceta o que no puede montarse en una buceta porque no tiene pasaje, pues. Entonces, ese tipo de errores tienen que haber sido ya superados o la oposición haber aprendido la lección. El gobierno pareciera no haberla aprendido. Es verdad, es verdad. Y no, y parece que no es que no lo haya aprendido. Yo lo que creo es que no lo quiere aprender porque para tú poder controlar, yo no soy economista, pero para tú poder controlar, lo que indica que para poder controlar y tener una moneda fuerte, tú tienes que tener un país productivo. Y lo primero que dice este gobierno fue más de matar la productividad, la producción en este país. Yo soy ingeniero y vivo en Valencia y en Valencia eres la ciudad industrial. Yo cuando salí de la universidad, yo trabajé 10 años en la zona industrial. La zona industrial era un emporio de trabajo impresionante. Tú te podías salir de aquí y a los dos meses estabas trabajando en la empresa de enfrente con buenos salarios. Estoy hablando de los años 80. ¿Los falconianos se iban a Valencia a trabajar? Por supuesto, por supuesto. Muchos emigraron. Valencia fue, como tenía una zona industrial, fue un estado. Yo le decía ya a la gente que el estado de Carabobo, creo que es el estado más pequeño de Venezuela, pero tiene su zona industrial, es un estado encrucijado donde todos pasan por ahí. El que va de Caracas, el que va por Oriente, tiene que pasar por Carabobo. Sí, por supuesto. Entonces, ahí se quedó mucha gente, incluyendo la familia mía que éramos de Punta Cardón y cuando éramos de la botija. Cuando la compañía compra la botija en los años 60 y pico, 68 por ahí, nos fuimos a Valencia. Y yo estudié allá y me gradué y empecé a trabajar en el zona industrial. Y eso provocaba, porque aparte de lo que producían las industrias normales, había un comercio adicional que era el que prestaba dinero, la señora que hacía la comida. Tú veías los viernes, como en las esquinas de las empresas, había esa cantidad de gente cobrando o vendiendo. Era un comercio. Se movía. Se movía bonito. Ve ahorita. Y lo que falta es, como en las películas del oeste, esa que falta, la cosa esa que va rodando porque no hay nada, no hay absolutamente nada. Eso da dolor. Y lo que más, lo que funciona son cosas de importación, que es lo que este gobierno se ha dedicado, pues, a importar. A importar. Así le da trabajo a los obreros de otros países, que son los que producen, y no los obreros venezolanos. Porque todas las plantas están cerradas. Yo creo que el 80% de las plantas de la zona industrial de Valencia, de la gran zona industrial de Valencia, están cerradas. Es que cuando dibujamos o cuando mostramos la radiografía o cómo anda un estado, pareciera que estamos dibujando a cualquiera. Porque en punto fijo pasa lo mismo. La zona comercial era el fuerte por la industria petrolera que movía todo alrededor. Y usted lo acaba de decir, la zona industrial en Valencia. Igual que en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, la zona de la CBG. Por supuesto. Eran las industrias básicas. Toda la vida. Lo que movían toda la economía. Es igual, pasa, parece una zona del oeste, como usted también lo decía, donde se ve una... Una brisna de paja, todo ese tipo de escenarios. Es verdad. Aquí en punto fijo pasa usted después de las 5 de la tarde por el centro. Bueno, y puede pasar desnudo que no hay nadie. Porque ya está la cosa... Los comerciantes cierran porque no hay el transporte, la gente no viene. Y los trabajadores se tienen que ir antes de las 5, 5 y tal. Hasta las 5 y media hay transporte. Para ir a Punta Cardón, por dar un ejemplo, que es que es su terruño. Que salen de allí, del centro, porque después de las 5 y media no hay más transporte. Entonces, dibujamos. Te he dibujado a Valencia y yo le dibujo acá a la península de Paraguayana. Y las realidades son prácticamente iguales. Igualidad, igualidad. Y así pasa en toda Venezuela. ¿Cómo remediamos eso? Eligiendo el candidato de la oposición que vamos a sacar, si Dios quiere, la Virgen, producto de las primarias el año que viene. Por ahí es el camino. Por ahí es el camino. Toda la solución del desastre en Venezuela pasa porque saquemos del poder a esta gente que lo que ha hecho es destruir a nuestro país en 22 años el gobierno que tiene. Y las primarias, ¿cuál sería el método de las primarias? ¿Voto manual? ¿Voto por el CNE? Porque creo que eso ahí hay una duda todavía, ¿no? Sí, no, hay un reglamento. Se eligió un comité de primarias nacional. Que ya está funcionando. Que ya está funcionando. Y se está eligiendo los comités de primarias regionales, hablando de descentralización, que están en progreso. Pero se hizo un primer trabajo que hay, donde se hizo un reglamento de primarias, donde hay líneas gruesas, entre las que están, por ejemplo, no participar con el CNE. O sea, en el CNE las elecciones no las va a regir el CNE. Las va a regir un comité que se va a elegir. Y eso no quiere decir que de repente no se pueda tener cierto contacto con el CNE. Porque de repente eso lo va a decidir el comité de primaria. Entre las líneas gruesas que hay. Y allí se va a luchar por las condiciones que son, entre otras, luchar para que nuestros hijos y nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior puedan votar como debe ser, como el derecho que tiene todo venezolano. ¿En las primarias? En las primarias. Y luego, por supuesto, en las presidenciales. Y después en las presidenciales, por supuesto. Eso todo lo va a establecer el comité. Por eso se eligieron unas personas que son apolíticas, o por lo menos no tienen una identidad muy fuerte con partidos políticos. Porque todos en este país tenemos nuestro corazoncito político y que van a trabajar en función de eso. Por cierto, creo que el mayor esfuerzo debería hacerse hacia el país que tenga mayor cantidad de venezolanos en su territorio. Claro. Que en este caso sería Colombia. Colombia. Lo digo, puedo estar equivocado. Es verdad. Hacia allá deberían ir los esfuerzos. Sí, hay venezolanos en todo el mundo, pero no podemos gastar esfuerzo, ni tiempo, ni dinero en alguien que esté en Bélgica. Porque no es lo mismo Bélgica que Colombia, que es nuestro vecino principal y donde está de verdad la mayoría de los venezolanos. Yo tengo unos amigos en Londres, me dicen, mi sorpresa fue cuando conseguí un venezolano. Que yo sepa, estamos tres o cuatro. Exacto. Me decía un amigo que está en Londres, por cierto. Es verdad. Ese esfuerzo, como usted lo acaba de manifestar, y que a mí me parece correcto que ustedes piensen de esa forma también, debe centrarse en un país, además vecino, ¿no? Y que le interesa a la cantidad de venezolanos que están allá, buscar la forma de que ejercen su voto. Primero hacer la práctica con la primaria. Exacto. Y para que la cosa se vaya a enderezar los errores. Me parece a mí, no sé. Sí, sí. Y hacia allá van los tiros. Para, para... Y están de acuerdo todos los... Sí, sí. Los factores. En principio, en las reuniones que se hicieron para establecer el reglamento, eso fue uno de los puntos básicos. Exacto. Que se... Y fíjate que eso es importante, porque si ya hay puntos de integración, significa que ya se pueden poner de acuerdo, ¿no? Exactamente. Que ha sido lo que ha pasado antes, ¿no? No terminar de ponerse de acuerdo. Bueno, ustedes también deben estar conscientes de que en cualquier momento el gobierno debe hacer alguna maniobra, debe hacer alguna estrategia, que también forma parte de lo que siempre hace el gobierno cuando hay elecciones. Claro. De repente nombra a Juan de los Palotes candidato también. Uh-huh. Otro candidato que corra por allí alrededor para restarle votos. Sí, ¿no? Pero yo siempre le he dicho a la gente, porque yo estoy muy claro, de que uno no tiene que ser paternalista con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo inteligente. El pueblo venezolano sabe votar. Si nosotros elegimos un candidato unitario, pueden salir todos los candidatos que puedan salir, pero la gente va a saber que el candidato para elegir es ese candidato que hayamos elegido en unas primarias como debe ser. Yo estoy claro en eso. Y van a salir, porque ahí creo que es un dicho que dice que los rusos también juegan. El gobierno sabe jugar y el gobierno tiene 22 años jugando con este país y por eso es que han mantenido el poder. Pero yo creo que ya es momento y la gente está clarísima en que la solución de este país pasa porque ellos salgan del poder. Y van a hacer todo lo humanamente posible para quedarse, pero no lo van a lograr, si Dios quiere. Ahí tenemos el caso de Arias Cárdenas. Arias Cárdenas fue candidato prácticamente de la oposición y llegó a llamar gallina y todo lo demás al presidente Chávez en ese instante. Y todos sabemos cómo terminaron las cosas con Arias Cárdenas. Incluso por allí hablan de la posibilidad de ir haciendo un candidato que pareciera a la oposición, que sería el caso del gobernador del estado Carabobo, que lo están mencionando también por allí. Entonces, usted dice que el pueblo la sabe, pero a veces también el pueblo se equivoca. Entonces, hay que irle diciendo las cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay intríncules que se manejan arriba que no llegan al pueblo y el pueblo no tiene por qué enterarse de eso. Pero yo estoy claro de que si nosotros hacemos unas primarias como deben ser, el pueblo va a saber que ese candidato elegido de ese proceso es el candidato por el que tiene que votar. Bueno, hay un ejemplo en Barinas, ¿no? Lo que pasó en Barinas. Exacto. Es un ejemplo clarísimo. Que el pueblo de verdad que está cansado de este gobierno. Hicieron todo lo humanamente posible. Movieron todo el poder que tenía y no pudieron ganar. Sí. Le pregunta Donato Furio. Amigo mío, buenos días, Donato, ¿cómo estás? Pregúntale a tu invitado, ¿quién me garantiza si yo voto y hacen una lista Tascón nueva? Dice Donato Furio. ¿Qué quiere garantizar eso? Ese también es uno de los puntos que se trató cuando se estaba estableciendo el reglamento de primaria y que se va a dejar también para que lo solucionen junto con los partidos políticos la comisión de primaria. No va a haber lista Tascón, no va a haber lista Tascón y ya nosotros tenemos una experiencia en las primarias que se hicieron en el año, creo que, si mal no recuerdo, fue en el 2016, que es donde se quemaron los libros, ¿verdad? De la gente porque no íbamos a permitir que hubiese una segunda lista Tascón. Y yo creo que, mira, qué más lista Tascón que lo que es que el 80% de los venezolanos están comiendo una sola vez al día. ¿Cuándo consiguen? Cuando consiguen. Esa es la peor lista Tascón que haya habido y yo no creo que haya ahorita gente que tenga miedo a expresar su verdadero sentimiento político en una elección, sabiendo que con eso puede ayudar a solucionar el problema, no solamente de uno, de la familia venezolana y uno de los problemas más graves que tenemos actualmente y que está en la palestra y que debemos solucionar es hacer que nuestros hijos que están sufriendo humillaciones y problemas en el exterior regresen a su país. Nosotros tenemos que luchar para recuperar la democracia para que nuestros hijos puedan regresar. Va a haber un porcentaje que no va a regresar porque está muy bien donde está, porque afortunadamente en este país los profesionales que la universidad venezolana formó son muy buenos y entonces muchos de ellos están teniendo una muy buena vida en el exterior, pero no todos están así. Hay muchos que están pelando y hay que traerse a esa gente para Venezuela. Pues hay que traerse y tenerles aquí un país donde puedan desarrollarse como debe ser y como siempre ha debido ser. No, y además la afectación es doble del que se queda aquí, que depende del que se fue. Que depende del que se fue. Sí, muchos casos de abuelos que quedan con los nietos. Eso es terrible y entonces de repente cuando allá se ubican, se llevan a los nietos y dejan a los abuelos aquí solitos con esa tristeza. Es una cosa terrible por ponerle un nombre, porque yo creo que eso no tiene ninguna manera de llamarlo en la situación que se vive con esto de que la migración es una cosa terrible. Antes la veíamos de lejos, ahora la estamos sintiendo en carne propia. Y antes la gente pensaba, no, él se va, va a trabajar bien y me va a ayudar. Y se empezó así porque nuestra gente es buena de corazón, nuestros hijos se fueron y empezaron en los años 2018, 2019, se movió la economía mucho, pero en función de dólares, de dólares que llegaban del exterior. Pero nuestros muchachos después entraron en la realidad. Están en un país donde los servicios públicos son muy costosos y entonces cuando ellos empezaron a mandar real, pero después empezaron a ver que más bien ellos necesitan ese dinero para poder vivir bien en donde estaban. Y entonces ahí se frenó mucho esa llegada de dólares de allá, porque ya empezaron a vivir la realidad en otros países. Porque es muy cierto, nosotros aquí tenemos servicios que no nos cuestan absolutamente nada. Porque fuimos un país petrolero, fuimos un país petrolero, pues ya lamentablemente estamos exportando, estamos importando petróleo. Acabamos de vivirlo, lo estamos viviendo con lo de la gasolina. Acaba de llegar un barco iraní con crudo, liviano, para que cambiarlo por crudo, pesado y por gasolina, cuando nosotros antes ese crudo lo mandamos para el exterior. Imagínate todo lo que hemos retrocedido. Años, años hemos retrocedido. Sí, señor. La explotación petrolera venezolana empezó a principios de 1900. Bueno, imagínate, estamos en el año 2021, 2022, y retrocedimos a principios de 1900 otra vez. Hay una ilustración excelente. Estábamos cocinando con gas y volvimos a la leña. Exactamente. En muchas oportunidades. Sí, señor. Eso es un ejemplo clarísimo de lo que se ha retrocedido. Sí, señor. Bueno, paisanos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Y una cosa les dejo, mira, Machoruca va a ser capital de este país. Y Dios quede la vieja cuando seamos presentes. No primero que tu Marucio, oye, cual sea caso. Sí, sí, sí. Como diría Martí Gustavo. Gracias, gracias. Gracias por haber venido a Desayuno de Noticias. Nosotros nos vamos, pero tenemos a Martí, Hurtado y Pimentel. Pendiente Martí para escuchar sus comentarios. Hoy comienza la semifinal del Mundial. Tenemos pues a Croacia, Argentina. Es el partido de esta tarde a las 3. A las 3 de la tarde. Y Martí que hoy pasó por don El Petronio. Hoy sí pasó por don El Petronio. Martí Gustavo y Pimentel. Habló con César. Y César, por supuesto, le dio el traje de Petronio. Pero vistió pues una liga entre elegancia y... Elegancia y Sport, no podemos llamarlo así, ¿no? Un traje de Martí, Hurtado y Pimentel. Martí, buenos días. Buenos días, Pifadio. Bueno, eso forma parte de la informabilidad de la moda también, ¿no? Martí, yo quiero comenzar. Kelly, usted tiene la foto de un amigo suyo y mío, que está de cumpleaños hoy. Quiero felicitarlo. Ahí está la foto, ¿no? Ese es Luis Aular Leal. Casi nada. Luis Guillermo Aular y Leal. Sí, señor. Él es Leal porque es casado. Sí, señor. Así que, felicitaciones a Luis, que hoy está de cumpleaños, que Dios lo proteja y lo guíe por los buenos caminos, por los buenos senderos. Donde lo ha guiado siempre. Sí, por supuesto. Además también, a pesar de su edad, la madurez que siempre ha mostrado hasta el punto de las posiciones que ocupa hoy como un extraordinario comunicador social. Y además es un hombre muy privilegiado porque aparte de ser comunicador social, locutor, periodista, también es artista plástico, es escritor, es investigador. Mira, tiene todo un... Casi médico. Casi y casi médico. Le falta solamente la pasantía. Así que, bueno, una persona que es digna, un ejemplo, de verdad, para muchos jóvenes acá en Punto Fijo y, bueno, admirado y respetado por nosotros. Qué orgullo, me parece, qué orgullo de contar con su amistad. Sí, señor. Yo también, por supuesto. Saludos a Luis Aular y feliz cumpleaños. Martín, la semifinal esta tarde, Croacia-Argentina, Argentina-Croacia. No, no, las cosas no las veo fáciles. No están bien para... Para Argentina. Para Argentina. Y está Luka Modric, que creo que van, creo que hace unos años, en el 2010, hace varios mundiales, creo que le ganó, le ganó Croacia a Argentina. Hace 16 años. 16 años, correcto. Sí, se produjo ese enfrentamiento y mucha agua ha pasado por el puente. Sí, además, bueno, ya como tú lo decías hoy, Croacia contra Argentina y mañana, hay mañana, bueno, Francia. Marruecos, Francia. Marruecos. ¿Usted se imagina que gane hoy Croacia y que mañana gane Marruecos? Sería algo inédito en los mundiales, ¿no? Inédito y que puede pasar. Inédito y que está allí, está allí. Los dos han llegado a semifinales. Han llegado a semifinales por algo de más, ¿no? Tienen lo suyo, definitiva. Exactamente. Como este mundial ha sido de la sorpresa, de los cambios. Por cierto, que el árbitro que tuvo el problema con Messi, lo suspendieron. Creo que sí, eso es lo que se conoce. Por cierto, usted se refiere a árbitros, van a haber árbitros. Venezolanos. Venezolanos. Va a estar Valenzuela en esta semifinal, va a estar Jorge Urriego, también, y Juan Soto en el bar. Se hablaba de Valenzuela para la final del domingo. Sí, pero creo que va a estar hoy Valenzuela. Sí. Valenzuela va a estar hoy y en el bar va a estar la asistente, ¿no? Va a estar Juan Soto y Jorge Urriego también. O sea, hay tres árbitros venezolanos que van a estar presentes en estas semifinales. Pero todavía no se conoce, entonces, quiénes serán los árbitros de la gran final el próximo domingo 18. ¿Quién es tu invitado de hoy? Hoy vamos a estar conversando con Hugo Arias. Estamos en política, así como estaba usted cuando trajo al coordinador nacional de proyecto Venezuela. Y bueno, y aprovechar la oportunidad para felicitar a Carlos Lucero. Carlos Lucero es un trabajador muy, muy, muy activo, muy prolífero. Ahí está ya casi organizando a proyecto Venezuela en Falcón, junto con Alfredo C.A. Méndez. Y ahí lo llevan, le está dando de verdad bastante impulso, de verdad. Claro que sí. La fama de Carlos es de trabajador. Sí. Y en Canadá, además. Él no se ponía bravo cuando yo le decía que cuando Primero Justicia era un cascarón vacío, así que él llegó y también lo impulsó. Sí. Y ahora también va a impulsar, yo estoy seguro, proyecto Venezuela. No se pierda Plomo Limpio, que como siempre va a estar muy bueno. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Chao. La fama constante, cual debe de las nubes lluvia abundante, como flores y frutos produce el suelo. Venga Dios con vosotros, ser Dios del cielo. Centro de Israel. La fama constante, cual debe de las nubes lluvia abundante, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes, como flores y frutos de las nubes lluvia abundantes.